Te esperas tan apañal, como dice, Te esperas tan apañal, otra cerveza voy a tomar, Otra cerveza para ver, no te voy a dar, Sin esperas tan, sin esperas tan apañal, Porque no Que pasa, que no me querés Que pasa, que ya no hay то Todas las más que sé Que no me da igual al go Que pasa, que no me querés Que pasa, que no me quita Que no me dedique a la lo Por la mala Que pasa, porque ya no me querés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!